Voy a intentar hacer rápidamente un poquito de pedagogía sobre todo para la gente. Ahí en la cadena de valor, pues, la generación, la transmisión, la distribución, comercialización. En este caso estamos hablando de la distribución, comercialización de muchas empresas que han tenido dificultades por medidas que se adoptaron de tiempo atrás, como la opción tarifaria, deudas que tienen las empresas y que les ha puesto en dificultades financieras especialmente. Para estas empresas lo que hemos habilitado es una serie, un paquete de medidas que van desde habilitar un crédito en fin de ter, del cual yo he hablado ya durante las últimas semanas, un billón de pesos para que las empresas puedan tener la caja suficiente que les permita funcionar, pero también los subsidios que el gobierno hace llegar para las familias más pobres del país, estratos 1, 2 y 3, hemos durante el último mes girado un billón de pesos también en subsidios para que las empresas tengan el flujo de caja suficiente, necesario, para que puedan funcionar. Y las últimas medidas que hemos adoptado, la de ayer, busca garantizar una flexibilidad en el pago de sus garantías y de la deuda que tienen con las generadoras, precisamente para que puedan tener flujo de caja, manejo de su deuda con las generadoras y no se vean expuestas no solo a la bolsa, sino también garantizar que no se vean expuestas al pago de estas deudas que fue la comunicación de XM. Por el lado de la generación, que es el tema del precio de energía en bolsa, estamos también preparando un paquete de medidas que nos permita mejor eficiencia y competencia en la fijación del precio, de tal manera que en el comportamiento de la bolsa podamos tener una regulación que permita condiciones más favorables para un precio en tiempos de fenómeno del niño. Ministro, tiempos de esas medidas, y se ha mencionado mucho el tema del riesgo de una posible restricción a algunos usuarios de energía. Lo de las restricciones, lo que ya he mencionado, que las decisiones estas que he anunciado para comercializadores, distribuidores, ya están en marcha. La resolución de la CREC que flexibiliza y que le permite tener algún manejo de las garantías fue expedida ayer por la CREC. Tuvimos sesión a las 6 de la mañana para atender todas estas situaciones, entonces estas medidas ya están en curso. El préstamo, el crédito de fin de ter ya está en marcha, ya las empresas pueden empezar a ubicar sus documentos, sus papeles, y el giro de los subsidios se ha venido desarrollando, es decir, el conjunto de medidas ya está en desarrollo. Ministro, sobre el tema del fenómeno del niño, ayer salió el informe que implica que posiblemente vaya hasta abril, ya no hasta marzo, sino hasta abril, y obviamente comienza el nivel del descenso de los imágenes. Definitivamente no hay riesgos de racionamiento que pongan crédito también el sistema. Nosotros tenemos un comité de seguimiento del sector energético, en donde precisamente en estos tiempos hacemos especial seguimiento al fenómeno del niño. Tenemos ya hace unas semanas, claro, el periodo hasta el cual se extendería, que sería abril, y las simulaciones, los análisis técnicos, nos permiten afirmar hasta la fecha que no tenemos dificultades en términos de energía. Precisamente esta semana tenemos nueva reunión de seguimiento para garantizar que contemos con la energía suficiente. Hay otras medidas que estamos tomando para lograr que tengamos energía disponible, que las empresas puedan acceder a energía y que de esa manera la ciudadanía no vaya a tener dificultades. Es el trabajo que estamos haciendo intensamente para que el fenómeno del niño pueda darse en nuestro país sin dificultades y que nuestro sector pueda responder a esta exigencia. Ministro, lo saco un poquito del tema de la electricidad. El sector viene preguntándose cuándo se van a nombrar comisionados CREC. Ya de forma definitiva tengo entendido que ya se acaba el periodo de encargo esta semana, si el calendario no está mal. Entonces, ya tienen definidos quiénes llegan y llega alguien en propiedad o llega gente encargada. Voy a aprovechar esa pregunta para explicar algo. Luego, nosotros logramos la reforma del reglamento interno de la CREC. Algunos se han preguntado por qué ha ocurrido esto. Realmente es una reglamentación que no se había hecho después de la ley 2099 que hace una modificación en el número de integrantes de la comisión y esa modificación de integrantes no había permitido, no se había desarrollado la reglamentación para que el quórum y otros temas de funcionamiento interno se adecuaran. Eso fue lo que hicimos, reglamentar lo que se expidió y se desarrolló mediante la ley 2099. Eso fue parte de las medidas. Y segundo, pues yo soy el más interesado en que rápidamente tengamos los comisionados, el país y yo mismo estoy trabajando en esa dirección. Tenemos ya un número importante de hojas de vida que se están revisando para tener las cualidades y las calidades, las más altas calidades que podamos para que la Comisión de Energía, Regulación y Gas pueda tener los expertos que merece, que se necesitan y que pueda afrontar los retos que, pues como ya lo sabemos, tenemos en este sector. ¿Pero hay una fecha de cuantos más de nombra? Sí. Perdóname, ¿un billón de pesos en subsidios, un billón de pesos por crédito? Obrigado. Gracias.